Hola, buenos días a todos, espero nos escuchen correctamente. Les damos la bienvenida a nuestra plática de cómo evitar que mi proyecto se inunde de cambios. Esta plática, bueno, originalmente, como les comentaron, la preparó Cristina Musquiz, y bueno, yo voy a apoyarla para hacer su voz en esta sesión, que ella tiene algunos problemas con su voz por el momento. Pero ella está aquí con nosotros, estamos atentas a sus dudas en cualquier momento. Y bueno, pues esta plática, cuando surgió, esta plática, pues ahora sí que le compartimos a algunos de nuestros amigos y compañeros acerca, bueno, de este tema, y muchos de ellos nos decían que pues era un tema muy complicado, ¿no? Porque finalmente, pues los cambios son inevitables, ¿no? Es natural que existan en cualquier proyecto, ya sea proyectos grandes, proyectos chicos, de cualquier tipo de complejidad. Y claro, ¿no? Estamos de acuerdo con eso, que los cambios son inevitables. Y pues sí hay que aprender a vivir con los cambios, pero a lo que no tendríamos que acostumbrarnos jamás sería a estar lidiando, a estar batallando con tantos cambios, o con cambios innecesarios o de alto impacto, y acabar con una sensación de que el barco del proyecto se nos está hundiendo, ¿no? Y aparte soportar todo el cansancio, la angustia y la frustración que todo eso genera. Entonces, bueno, la idea de esta conferencia es pues darles algunas sugerencias que aplican tanto para los patrocinadores, para los sponsors, los líderes de proyecto y los miembros del equipo de trabajo, pues para que puedan aplicarlas, ¿no? Y evitar estos problemas con los cambios. Esto incluso aplica si eres freelancer, a lo mejor te toca jugar varios roles, pues también esperamos que todo esto te pueda servir. Bueno, como les decíamos, los cambios sí son inevitables, pero bueno, la idea de un líder, de un buen líder es pues no bloquearlos, sino saber administrarlos. Hace 15 años, cuando, pues ahora sí que comenzamos con toda esta aventura de liderar proyectos, sin experiencia, sin tantos conocimientos, pues nos enfrentamos a varias cosas, ¿no? Y sí cometimos algunos errores, que bueno, ahora sí que nos han ayudado a aprender varias lecciones aprendidas. Al principio, cuando a lo mejor en nuestros inicios como líderes de proyecto, sentíamos que lo que teníamos que hacer con los cambios era evitarlos, o bloquearlos a toda costa, ¿no? Sentir que éramos la defensa del equipo y no podíamos permitir que nos metieran ningún gol. Porque cualquier cambio, de alguna manera, lo podríamos estar viendo como si fuera un golpe directo al equipo de trabajo, ¿no? Y esto que provoca. Lo que provoca al final, pues es que veamos a nuestro cliente, no como un aliado, no como un colaborador, sino como un rival, ¿no? Como alguien a quien, o más bien de quien tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque nos pueden meter algún golpe. Y pues esto, a su vez, también provoca que podamos ser, a lo mejor, líderes que son poco aceptivos al estar diciéndole que no a todo, ¿no? Estar declinando cualquier solicitud. Y pues esto hace que la relación con el cliente, pues no sea realmente tan saludable. Y bueno, pues esto es algo que nos ocurrió, ¿no? Y se los comentamos, pues en un ánimo de, bueno, les tenemos confianza y la verdad es estarles compartiendo justamente todas estas lecciones. Pero no nada más eso, sino que también a lo largo de todos estos años de experiencia hemos conocido a muchas personas, ¿no? A otros líderes de proyecto, a otras personas en el ámbito de las TICs, de la construcción, de la administración de proyectos. Y hemos notado que esta sensación de rivalidad con el cliente es muy común. Entonces, bueno, aquí la idea es que ojalá que ustedes no estén pasando por esta situación, que no estén teniendo una relación con sus clientes como si fueran rivales. Y si es así, bueno, los invitamos a analizar a lo mejor el por qué, ¿no? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué motivos puede haber? Y pues a lo mejor sí sería necesario cambiarse el chip, que no siempre es fácil ni sencillo, pero que creemos que sí es muy necesario. Bueno, pues, después de tener una relación poco saludable con los clientes, ¿no? Y con el paso de los años en el cual hemos, pues nos hemos capacitado en varias tecnologías, ¿no? O en varias técnicas de administración de proyectos, ¿no? Algunas certificaciones, incluso Cristina ha estudiado para hacer School Master y uno empieza a ver los cambios, pues, de una manera diferente, ¿no? Y la idea aquí es recibir los cambios, ¿no? Sí, bienvenidos los cambios, pero sobre todo cambios que generan valor, que aportan, ¿no? Queremos evitar cambios que sean innecesarios, que nos afectan en el cronograma, por ejemplo, en los costos, o cambios que se dan de manera tardía en el proyecto, y sobre todo también cambios que a lo mejor ni siquiera entendimos el por qué o para qué los necesitábamos, ¿no? Entonces, sí hay que recibir los cambios que agregan valor, ¿no? Hay que aprender a manejarlos, administrarlos, y bueno, pues claro, en todo esto, a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, pues sí suena muy bonito esto de bienvenidos los cambios, pero, ¿qué pasa si esos cambios no los cobré, no los he podido cobrar, o el cliente quiere lo mismo, quiere todo, pero por el mismo precio? Entonces, bueno, aquí pues tendríamos quizá tres opciones. La primera opción sería, pues hablarlo bien con el cliente, hacer labor con ellos, llegar a acuerdos desde un principio, desde antes de que inicie el proyecto, acerca de cómo vamos a manejar los cambios. Y como dijimos, los cambios son inevitables. Entonces, si lo platicamos bien con ellos y llegamos a acuerdos sobre cómo se van a manejar llegado el caso, de alguna manera esto puede ayudarles mucho. Otra opción también podría ser que desde que ustedes están planeando el proyecto, asignen un cierto rango o porcentaje de holgura al proyecto en costos o en tiempo, justamente para este rubro. Y esto, bueno, aclarar que es independiente del rubro que pudieran apartar para un análisis de riesgos, porque recordemos que el riesgo puede no suceder, pero los cambios seguro, seguro van a pasar. Y bueno, otra opción podría ser quizá, siguiendo esto de la filosofía de aquí, pues hacer entregas más pequeñas con respecto a pagos, ¿no? Y entonces, conforme va madurando la relación y el producto con el cliente, se pueden ir agregando cambios, pero de alguna manera se va mapeando con parras, ¿no? No siempre es fácil este esquema, pero claro, es una opción que ustedes tienen. Por ejemplo, nosotras, acá en los proyectos, últimamente lo que hemos hecho es asignar bolsas de horas hombre, desde, digamos, la contratación del proyecto, por ejemplo, unas 300 o 500 horas hombre, que van a estar asignadas especialmente para realizar ajustes que avanzado el proyecto que el cliente pueda llegar a requerir. Este número de horas, pues lo va a dar la complejidad de su proyecto y el tamaño del presupuesto, ¿no? Y hay que, regresando al primer punto, hay que sensibilizar muy bien al cliente que, pues los proyectos es como cuando compran, por ejemplo, un guepa, ¿no? O una casa, que van, lo conocen, sin muebles, se ven muy bien. Cuando lo ves en los planos, el papel también está padrísimo. Pero una vez que te mudas y empiezas a vivir en el guepa, usted da cuenta que a lo mejor esas ventanas o ventanales que estaban preciosos en el diseño, te das cuenta que ahora realmente son, por ejemplo, demasiada luz, ¿no? Y necesitas algún ajuste para que puedas quedar dormido los domingos más tarde, o bueno, cualquier ajuste que ustedes necesitan, no lo saben hasta que realmente están viviendo ahí, ¿no? Hasta que están, pues ya, instalados. Y lo mismo pasa con el proyecto, hasta que los clientes realmente empiezan a ocuparlo y a darse cuenta de necesidades que a lo mejor serían admitidas en el levantamiento de los requerimientos, pues es cuando ellos van a ir pidiendo también ciertos cambios. Y bueno, nos ha pasado, ¿no? Que tenemos algunos clientes recurrentes que regresan justamente para seguir ajustando su sistema y, bueno, el poderles dar, digamos, esta bolsa de ajustes les da mucha flexibilidad, ¿no? Y es algo que les ha gustado mucho. Ahora, tenemos un ejemplo de un proyecto que, bueno, que no fue efectivo por una falta de control de cambios. Este es un ejemplo de construcción y es el caso del puente de la Bahía San Francisco. Es un puente que está muy cerca del Golden Bridge, es que es más famoso, pero bueno, este puente, lo que pasó fue que es un puente que se construyó en 1933 y después, en 1989, ocurrió un gran sismo. Este sismo, pues, ocasionó muchos daños, ¿no? Hubo pérdidas humanas, hubo pérdidas materiales. Fue un sismo de 6.9 grados y hizo que el puente se colapsara. Después de colapsarse, pudieron hacer los arreglos, un arreglo temporal, pues, muy rápido, en dos meses ya estaba funcionando nuevamente, pero se dieron cuenta que este puente, que ya tenía muchos años de haberse construido, no iba a aguantar sismos, igual de la misma o de mayores magnitudes, y siendo que el puente está sobre la falla de San Andrés, pues, ellos sabían que necesitaban hacer un puente nuevo. Entonces, empezaron a hacer un, pues, una planeación para el puente nuevo. El puente nuevo estaba planeado, era muy simple, el diseño original era simple, pero sobre todo pensando en la seguridad, ¿no? Respecto a que fuera seguro para los sismos. Sin embargo, empezaron a aparecer muchos, pues, muchos interesados, ¿no? En el proyecto había organizaciones, personas de la política, personas del espectáculo, ¿no? De todo tipo, y cada grupo tenía requerimientos, ¿no? Unos decían, bueno, pues, si ya se va a hacer y se van a gastar millones de dólares, ¿por qué no hacemos también esto otro? ¿Por qué no lo hacemos más bonito? ¿Por qué no le ponemos un carril para las bicis? Los ecologistas pedían que fuera amigable con el ambiente. Entonces, había un montón de requerimientos adicionales, ¿no? Que no estaban previstos en el plan original. Y todo eso fue ocasionando, al no saber administrar todas estas solicitudes, ¿no? Y todos estos cambios, todo esto provocó que el proyecto durara más de 20 años y lo que originalmente estaba estimado para unos 780 millones de dólares acabó costando 7.45 billones, ¿no? Abriendo apenas hasta el 2013. Y, bueno, al día de hoy todavía tienen muchos problemas con el proyecto. Ok, bueno, antes ya de entrar como directo al tema, ¿no? Tenemos una precisión, que es que mucho de lo que nosotros de aquí vamos a recomendarles están partiendo del supuesto de que todos los involucrados están regidos por un código de ética. Lo cual, bueno, pudiera a lo mejor extrañarles algunos de ustedes, sobre todo a los que trabajan en organizaciones donde pues están acostumbrados a estar promovidos por valores, pero creemos que es importante precisarlo porque hay muchos, hay diversos estudios que apuntan a que hay un aumento en el fracaso en los proyectos por violaciones a los códigos de ética. Por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo no soy experto en la nueva tecnología en la que se va a implementar el proyecto, pero le voy a decir al cliente que sí, total, así logró la venta. Además, él ni sabe, ¿no?, de cosas técnicas ni se va a dar cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí estamos violando un código de ética. O por ejemplo, si el cliente dice, bueno, yo no voy a tener dinero, sé desde la ahorita que no voy a tener dinero para pagar el proyecto, pero al final, pues igual les digo que no me gustó, que no estoy de acuerdo, entonces no les pago todo lo acordado. También es otro ejemplo. O si el cliente nos pidió un cambio, a lo mejor pudiera pasar que dices, ay, el cambio, este cambio es súper fácil, ¿no? Entonces a lo mejor ya en la parte técnica dices, este cambio está muy rápido, pero como sabes que para el cliente es muy muy importante, pues se lo das carísimo, ¿no? Y pues como es importante para ellos, ellos van a aceptar y entonces... Entonces ejemplos como estos hay muchos, ¿no? O falsificación de firmas, por ejemplo. Entonces, obviamente, todo esto también son causas de fallas en los proyectos, de fracasos y por eso es importante para nosotras hacer esta precisión. Y bueno, hablando un poco del código de ética, nada más para recordar, por ejemplo, el código que promueve el Project Management Institute o PMI, pues va en el mismo sentido que muchos otros códigos de ética, ¿no? Y este, por ejemplo, el del PMI lo pueden descargar de internet y básicamente promueve estos cuatro puntos. Promueve la responsabilidad, promueve respeto, equidad y honestidad. Entonces, bueno, la idea es siempre estar en lineamiento con estas, con estos puntos. Ahora bien, bueno, pues hay muchas razones por las cuales puede fracasar un proyecto. Hay un estudio, ahí les ponemos la referencia que hizo este Harold Kersner, así se llama el estudio, o Executives Need to Know About Quality Management. Y, bueno, este estudio respalda, ¿no? Todo esto que les decíamos sobre fallas, fracasos, por falla del código de ética. En tiempos, por ejemplo, de los años de 1960 a 1985, los proyectos fracasaban más, pues por problemas técnicos, ¿no? A lo mejor de planeación, en la estimación, la programación, el control del proyecto, a lo mejor por las tecnologías, nadie se fue especializado, y muchas cosas eran a mano, ¿no? Y esas eran razones por las que en su momento fracasaban más los proyectos. Pero en este estudio lo que notaron fue que ya en tiempos más, modernos, ¿no? Al menos a partir de 1993, se encontraron que los problemas ya no eran tanto técnicos, ¿no? O de la administración del proyecto, sino que tenían más que ver con los fallos en el comportamiento de las personas, como las carencias éticas, ¿no? Justamente de lo que hablábamos. O, por ejemplo, en el comportamiento de los empleados, ¿no? Que a lo mejor no hay compromiso por parte de ellos, o una baja productividad, o que también las relaciones humanas son más débiles. Y desafortunadamente es algo que sí nos ha tocado vivir, ¿no? Experiencias de este tipo, y este tipo de cosas no se resuelven únicamente con buenas prácticas de administración de proyectos. Entonces, bueno, por eso es la precisión de la ética. Ok. Bueno, arrancando ahora sí con el tema, como tal, después de esta precisión, ahora podemos decir que la administración de cambios, pues es un trabajo en equipo. Es un trabajo en equipo donde están involucrados también los clientes y los usuarios finales de nuestro sistema. Así como, pues, los patrocinadores o directivos, el supuesto líder de proyecto, todo el equipo de trabajo y cualquier otro interesado que haya en el proyecto. Sí, sabemos que esto puede sonar, pues, romántico, ¿no? Pero a veces creemos, ¿no? Se tiene la creencia de que el único responsable de controlar los cambios es el líder de proyecto o que a lo mejor la culpa la tiene el cliente. Pero en realidad creemos que todos, todos estos involucrados podemos contribuir a una mejor administración de los cambios. La mejor manera de administrarlos es mitigando el riesgo de los cambios innecesarios que quieran ser previstos en fase temprana, entre todos. Ahora vamos a, y bueno, más adelante vamos a tener recomendaciones para algunos de estos roles. Bueno, cada quien su responsabilidad, ¿no? Para que un proyecto, un producto salga bien, ¿no? Tenga éxito. Como decíamos, hay muchos, todos tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Empezando el equipo del trabajo, el líder de proyecto, los funcionadores. Algo que hemos notado, ¿no? Es curioso, que hemos visto una tendencia, por ejemplo, en alumnos que estudian administración de proyectos, cuando ellos durante su formación están presentando sus planes de proyecto y se les cuestiona acerca de qué van a entregar, ¿no? Del producto o servicio, más como de las cuestiones técnicas, ¿no? Por ejemplo, ya como tal de la solución, pues algunos llegan a responder, híjole, pues yo no sé, ¿no? O sea, yo voy a ser el administrador del proyecto, yo no soy técnico, no conozco de eso. Yo de lo que sé quizá es de la planeación de tiempos, del cronograma, del WVS, de los riesgos, sea de rutas críticas, ¿no? Del plan, pero yo no sé de las cuestiones técnicas, eso lo sabe, pues, el equipo de trabajo. Y entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que muchas veces los líderes de proyectos están despegados del negocio, del desarrollo de software, en este caso, no hay como una conexión directa entre lo que es el negocio, líder de proyecto y el equipo, ¿no? Y en este mismo estudio que les mencionábamos anteriormente de Harold Fersner, también en ese estudio se menciona qué es lo que se está esperando de un líder de proyecto. Y son tres las cualidades. Uno es que separe el negocio. Dos es que separe riesgos. Y tres, que tenga habilidades suadas. A todo esto recordemos, los clientes no quieren planes, no quieren informes, cronogramas o procesos. Al final ellos para lo que te están pagando es, pues, por su producto o su servicio, ¿no? Es lo que realmente les interesa. Entonces, el que el líder de proyecto sepa acerca de la solución y del negocio, lo puede hacer más sensible para saber qué es lo que puede o no puede ofrecer. O sea, si él no sabe de cuestiones técnicas y va a negociar algo con el cliente, ¿cómo podría saber si eso que está negociando es factible o no es factible? Y es algo que probablemente les ha pasado, ¿no? Seguro a nosotros nos ha pasado. De algún mal rato, ¿no? En el cual llega el jefe y te dice que se comprometió algo en la mesa de negociación con el cliente. Ellos pensando que era fácil, pero que ya cuando lo vemos como equipo de trabajo nos damos cuenta que realmente no lo era. Entonces, como reto a los líderes de proyecto, pues sí tenemos que saber de temas técnicos, aunque sea a nivel general. Y esto además tiene otra ventaja porque nos va a ayudar a ganar respeto con el equipo de trabajo. Porque a veces, como equipo de trabajo, podemos visualizar a este rol de líder, quizá como alguien accesorio, ¿no? Alguien que, pues, iba a las juntas, que nos presiona y nos deja más chamba y, pues, en general que a lo mejor no nos ayuda tanto, ¿no? Entonces, como líderes tenemos que, no nada más hacer labor de venta con los clientes, ¿no? En manejar la relación con ellos, sino también hacer labor de venta con nuestro propio equipo de trabajo acerca de las funciones y mostrarles que sí, ellos son los que realmente están generando al final el producto o servicio que necesita el cliente y por el cual te están pagando. Pero que nosotros, como líderes de proyectos, junto con los patrocinadores, somos de alguna manera una línea de defensa, ¿no? Somos una protección ante los posibles cambios ante el ambiente y que absorbemos muchos de los impactos, ¿no? O de los riesgos. Y que si lo hacemos bien, ¿no? Si hacemos bien nuestra labor de estar protegiendo al equipo de trabajo, podemos permitirles a ellos terminar un buen producto, hacer algo que quede, pues, muy bien hecho y que al final el cliente quede satisfecho con ese producto al cual, el cual se está desarrollando. Ok, bueno, tenemos ahora algunas recomendaciones específicas más para patrocinadores y líderes de proyecto. Estas recomendaciones se dan y sobre todo creemos que son importantes porque los patrocinadores, pues, como decíamos, son quienes nos respaldan, ¿no? Son quienes apaginan el proyecto y aparte hay algunos estudios, como por ejemplo en el reporte que ellos se mencionan que la falta de apoyo de los patrocinadores por compra es una de las principales causas de fracaso en los proyectos, ¿no? Entonces es importante también como que involucrarlos, ¿no? En toda esta administración de cambios. Aquí, bueno, hablemos un poco de las expectativas y de la administración de expectativas. Esta fórmula que vemos, bueno, la propuso Carl Albrecht, ¿no? Y nos propuso esta fórmula para poder ver la relación entre el valor de un producto y las expectativas que tienen de un producto, ¿no? Todo esto nos habla tal cual a lo mejor quizá de la calidad que se percibe, tal cual de la solución, ¿no? Que un cliente puede ver. Si lo ponemos en un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, espero, si compro un carro, ¿no? Y espero que ese carro satisfaga las necesidades para transportarme en la ciudad, si eso se cumple, entonces voy a sentir que pagué lo justo por él, porque es la diferencia entre la realidad y las expectativas, ¿no? La realidad es que el carro satisface mis necesidades de transportación. Y si era esa mi expectativa, el valor que yo voy a visualizar del carro, voy a, este, lo voy a percibir como que sí es de valor, ¿no? Si al contrario, ¿no? Este, veo que si mi expectativa sobre el carro es mucho mayor que la realidad, entonces la percepción del valor que yo tenga del producto va a ser menor. Por ejemplo, ¿no? A lo mejor si yo me compro mi carro y decido, este, bueno, a lo mejor voy a tener muchas expectativas como que al tener el carro ya no voy a pagar dinero de transporte público, que voy a llegar más rápido a mi destino, que voy a poder salir en las noches sin peligro, que voy a poder viajar con toda mi familia por, este, a lugares padrísimos, a lo mejor incluso que la expectativa de que los vecinos me van a ver diferente, ¿no? Por el carro que tengo, la admiración de mis compañeros, cualquier, cualquier expectativa. Pero entonces, si todas estas expectativas no se cumplen, ¿no? Lo cual va a ser muy probable en este ejemplo del carro, porque no nada más este tipo de cosas no dependen solamente del auto como tal, del producto, entonces, pues vamos a sentir que el precio que pagamos por el carro no valió la pena y lo que es peor es probable que incluso empecemos como que a odiar al carro o a la propia marca, ¿no? del carro. Entonces, bueno, ¿a qué vamos? La idea es que se tienen que administrar muy bien las expectativas que tiene el cliente sobre el producto. Algunas expectativas pueden parecer muy evidentes, pero, y es que lo que pasa es que en los proyectos nos está pasando algo muy similar, ¿no? A veces las expectativas que puede tener el cliente son mayores de lo que realmente puede ofrecer el producto. Entonces, en rol de patrocinador o de líder de proyecto tenemos que ser muy cuidadosos de qué podemos ofrecer, ¿no? Y de qué cosas se pueden lograr y de cómo se lo estamos ofreciendo al cliente. Nos ocurrió en un caso donde, bueno, al estar en reuniones con los clientes, ¿no? Y estar sondeando un poco sobre las expectativas que ellos tenían del producto, ¿no? Del sistema que se les estaba construyendo, uno de ellos nos comentó así como muy, con mucha seguridad nos expresó que lo que él realmente esperaba de este sistema, ¿no? Que se estaba desarrollando, es que ayudara a terminar con la corrupción en México. Imagínense, imagínense que esa es la expectativa que un cliente tiene de un sistema de software. Será una expectativa descomunal. Es decir, no importa si el sistema era el mejor, si tenía las mejores características, jamás podría cumplir esa expectativa. Porque para poder cumplir esa expectativa de terminar con la corrupción, pues se necesita mucho más que tecnologías de la información, ¿no? Mucho más que un sistema. Hay veces que si dejamos pasar las expectativas de largo, ¿no? Y no ponemos atención sobre cuáles son las expectativas de nuestro cliente, al final todo esto nos va a afectar, ¿no? Mientras más alta sea la expectativa del cliente, quizá, ¿no? Podemos pensar que va a ser más la probabilidad de venderlos, ¿no? Y entonces a veces en la labor de venta probablemente lo que se hace es levantar las expectativas justamente esperando que ellos nos contraten y compren. Pero al final, ¿no? Lo que esto provoca es que estamos comprometiendo el éxito del proyecto. Porque el proyecto no es exitoso, o sea, para un cliente el proyecto no es exitoso si cumple el tiempo, costo y alcance, como nos diría la administración de proyectos. Para el cliente es exitoso si está satisfecho con el producto y se cumple con sus expectativas. Entonces, si tenemos a un cliente insatisfecho, bueno, de entrada no va a volver a nosotros, no nos va a volver a contratar, incluso puede que nos haga mala publicidad, ¿no? Toda esta fórmula, ¿no?, de las expectativas, pues, aplica para muchas cosas, ¿no? Hay una película, podría ser un buen ejemplo, en el que lo mejor todo el mundo te empieza a hablar maravillas de una película, ¿no?, y te la recomiendan muchísimo, tú vas a ver la película y a lo mejor sales diciendo, híjole, pues, es que no era lo que yo esperaba, ¿no? A mí me habían dicho que estaba mucho mejor y pues no, y al final, ¿no? Y al contrario, en lugar de salir con una buena sensación, sales decepcionado. Entonces, hay que, es importante, ¿no?, hablar de las expectativas en la administración de cambios, porque si tenemos un mal manejo de ellas, un manejo inadecuado, al final todo esto lo que va a provocar, pues, es que nos lleguen muchísimos cambios, ¿no? Cambios que a lo mejor los clientes nos van a empezar a decir, ay, es que en realidad lo que yo esperaba era, ¿no?, y como no es como él quería, porque no estuvimos administrando sus requerimientos, sus expectativas, ¿verdad?, pues, entonces ahí vienen los cambios. Ok. Para conocer las expectativas, ¿no?, pues, hay algunas recomendaciones. En primer lugar, ¿no?, saber escuchar, escuchar las necesidades del cliente. Hay que conectar con el cliente y conectar con sus necesidades. Hay que evitar esta trampa que es, este, muy tentadora de cuando uno tiene prisa, ¿no? Porque si esta parte, esta parte principal de escucharlo no lo hacemos bien, después nos va a consumir mucho tiempo. Hay que ser muy empático con el cliente y en la comunicación con ellos, este, y necesitamos que ellos se sientan escuchados, ¿no? Ok. Otra recomendación podría ser aplicar la regla de los tres porqués. Es, ¿por qué necesitas esto? No, y ya que te dan la respuesta, ¿y por qué necesitas eso? Y así, son los tres porqués. Porque aquí lo importante es no empezar con las preguntas técnicas, no empezar a preguntarles luego, luego, sobre qué característica tienen en el producto o qué característica tienen en el proyecto, cuánto tiempo tienes, cuánto, cuánto, este, cuánto dinero, qué características. No, 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 no. Lo primero que hay que preguntar es, ¿para qué lo quieres? ¿Por qué lo quieres? Hay que entender bien las necesidades. Hay, bueno, en un taller de pensamiento creativo que alguna vez tomamos, nos enseñaron esta técnica y había un ejemplo un poco en broma que decía, si el cliente te dice que quiere una esposa y le aplicas la regla de los tres porqué, al final te vas a dar cuenta que lo que realmente el cliente necesitaba no era una esposa, sino una mascota y que eso iba de alguna manera ya a cumplir, ¿no? Con las necesidades de compañía que el cliente estaba expresando sin necesidad, pues, de todos los gastos y los problemas que pudiera traer un matrimonio, ¿no? Digo, es un poco broma, pero aquí la idea es entender muy bien el porqué y para qué. Y, bueno, hay que saber ofrecer soluciones personalizadas, ¿no? Habiendo escuchado las necesidades del cliente, hay que saber qué soluciones ofrecer, ¿no? A veces nos puede pasar como técnicos, ¿no? Como profesionales de las tecnologías, que podemos creer que ya sabemos todo, ¿no? Que ya, este, sabemos más que el cliente sobre lo que él necesita y dejamos de escucharlos. Entonces, aquí la idea es, sí, escucharlos y poder ofrecerles soluciones personalizadas. Otra recomendación sería dominar los temas en los que eres experto. Porque, bueno, por muchas habilidades suades, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que decíamos en la lámina anterior. De, bueno, sí hay que saber escuchar a los clientes, ¿no? Hacer, de alguna manera, lograr que ellos se sientan escuchados, atendidos. Todos esos, pues sí, son habilidades suaves que hay que saber potencializar, ¿no? Y que, bueno, que si nosotros no contamos con este tipo de habilidades, claro que podemos desarrollarlas, podemos leer libros, podemos tomar cursos, podemos practicar con nuestro entorno, ¿no? Con nuestros compañeros, nuestra familia, nuestros jefes. Podemos practicar estas habilidades suaves. Por muchas habilidades suaves, suaves y por muy buenos que seamos en este tipo de asuntos, si no dominamos los temas, los temas en los que somos expertos, por ejemplo, en administración de proyectos o en temas técnicos de desarrollo, pues de nada nos van a cedir. O sea, las habilidades suaves no nos van a salvar, ¿no? Este, de, pues, de hacer un buen trabajo. Porque, bueno, aunque estemos bien motivados y tengamos la mejor actitud, ¿no? Este, si no tenemos los conocimientos, no vamos a poder ofrecer la solución correcta a los clientes. Entonces, bueno, hay que recordar, ¿no? Como ahí dice, que las expectativas no es lo mismo que alcance. Las expectativas se refieren a lo que quiero lograr a partir del alcance del proyecto. El alcance es uno. Tal vez es muy grande, tal vez es, pero las expectativas pueden ser muchas, ¿no? Y una sola persona puede tener muchas expectativas y de muchos aspectos, no solo del producto, también de la relación con nosotros y del servicio, etc. Entonces, necesitamos poder identificar a los interesados, todos los interesados del proyecto, hacer contacto con ellos y conocer sus expectativas y administrarlos. Ok, bueno. Si de por sí ya como líderes tenemos mucha chamba, pues, bien, hay que seguir administrando las expectativas, no solo de los clientes, sino también del propio equipo de trabajo. Y es una tarea que no es fácil, ¿no? Hay, según una empresa internacional que se llama Galop, al hacer un estudio en diferentes países, incluido México, detectó que específicamente en nuestro país, 24% de los colaboradores, de los que trabajan en un equipo de trabajo, les disgusta fuertemente su trabajo. O sea, lo odian, odian su trabajo, el 24%. 63% no está comprometido, no está contento, quizás no está molesto tampoco, pero tiene poca energía en el trabajo. Y únicamente el 13% sí está comprometido, tiene pasión por su trabajo, se conecta con la empresa, ¿no? Pero ¿esto qué significa, no? Que si tenemos un equipo de 10 personas, por ejemplo, un equipo de trabajo con 10 integrantes, es probable entonces que solamente una de esas personas esté conectada, comprometida y apasionada por el proyecto, que dos o tres quizá odien el proyecto y que los demás pues dan poco esfuerzo. ¿Esto en qué nos afecta? Pues nos afecta en que finalmente ellos somos los que están generando el producto, ¿no? Y entonces nos afecta que pues ellos levantan los requerimientos, ¿no? ¿Qué tanto dinero le van a poner a la generación del producto? ¿Qué tan atentos están participando en el diseño de la solución? Entonces aquí el reto es involucrarlos en el proyecto en la medida de lo posible y de alguna manera también como líderes de proyecto o cuartos funcionadores ayudar a que sea más llevadera la vida laboral, ¿no? De alguna manera darles algo que les guste, premiarlos con tiempo libre, a lo mejor un viernes por la tarde, darles reconocimiento o incluso simplemente por hacerles sentir el respeto, ¿no? de sus líderes es algo que a ellos les, este, es algo que está demostrado que de alguna manera les da como más motivación. Ok, aquí también, bueno, otra cuestión para líderes y patrocinadores es este riesgo del irrealismo, ¿no? Porque muchas veces nos ha pasado que los directivos o patrocinadores fijan metas que no son reales, ¿no? Que son muy ambiciosas, que piden terminar proyectos en la mitad de los tiempos realistas y muchas veces es el líder del proyecto quien trata de evidenciar los riesgos, ¿no? A lo mejor es la persona que se está dando cuenta de que, bueno, quizá no vamos a salir en tiempos o en costo, pero no siempre, la verdad no siempre se hace, como se hace en caso, ¿no? Aquí, pues la misión que tiene líder es sacar el proyecto, ¿no? Muchas veces a pesar de estas fechas apretadas y costos irrealistas, ¿qué hace un líder en estos casos? Pues no le queda de otra más que presionar al equipo de trabajo, ¿no? Y entonces aquí es donde viene el problema porque estos proyectos suelen salir mal, ¿no? Cabe o de plano no salir, al final todo el equipo va a culpar al líder, este... y pues bueno, vienen problemas, ¿no? Problemas como, pues como estos que les mencionamos, trabajar más horas, el equipo tiene más estrés, hay frustración, errores, la gente empieza a faltar, hay mucha rotación, no aguantan ni se van, pues hay muchos conflictos, ¿no? Entonces aquí hay que recordar que el capital humano que tenemos es lo más importante, ¿no? Y el equipo, pues finalmente el equipo de trabajo se va a mover a donde le paguen más o a donde le exploten menos, entonces hay que cuidar el capital humano y de alguna manera ver maneras en las que podemos ayudarlos, ¿no? Ok, otra recomendación, ¿no? Es poner las reglas desde el principio, es algo que les comentábamos al inicio de la plática. Hay que tener acuerdos entre el equipo, pero sobre todo con el cliente, ¿no? Por ejemplo, acuerdos sobre cómo se da la administración de cambios. Aquí sugerimos un proceso sencillo que les vamos a mostrar más adelante y si ese proceso ustedes ya lo manejan, pues la idea es robustezarlos. Les sugerimos empezar con procesos ligeros y sencillos que puedan cumplir, porque si no, bueno, si no nos basa como con los propósitos de año nuevo, ¿no? Que prometemos muchas cosas y luego ni siquiera las cumplimos. Otra cosa que se puede hacer es, de alguna manera, llegar al acuerdo sobre la cantidad del tiempo que el cliente nos va a poder dedicar, porque, bueno, pues sí es un problema, ¿no? A veces los clientes no tienen suficiente tiempo, pero si desde un principio acordamos con ellos cuánto tiempo ellos nos deben dedicar a la semana, digamos que se evitan muchos problemas. También hay que tener el acuerdo sobre quién va a tomar las decisiones finales, ¿no? Si hay controversias, por ejemplo, si nos piden un cambio, cómo determinar si se hace o no se hace, si el cambio es de valor o no. Entonces, es importante definir quién o quiénes van a tomar la decisión final, si habrá un pago por esos cambios o si se van a absorber por parte del equipo que desarrolla. Otra decisión es quién va a formar parte del comité, porque, bueno, el PMI lo que nos sugiere es crear un comité de cambios. Nosotras sugerimos que este comité esté representado por personal del cliente y también, pues obviamente, del equipo que genera el producto, con personas que sean expertas en la mesa, tanto del negocio como en las TIC, como en las tecnologías, y de alguna manera poder tomar las mejores decisiones tomando en cuenta todas las cuestiones. También hay que aclarar desde un principio quién va a validar los requerimientos. Y esto es muy importante, porque necesitamos que sea alguien que domine los procesos de la organización del cliente, que conozca las necesidades, porque, bueno, pues nosotras que nos dedicamos al desarrollo de software, nos ha tocado trabajar con clientes que son de lo más variados, ¿no? Doctores, abogados, arqueólogos, historiadores, contadores. Y ellos, a veces, por el temor de no poder hablar con personas técnicas, ¿no?, con cierto lenguaje especializado, le piden a la persona de su área de tecnologías que ellos salieran los requerimientos. Pero, pues, esto es un gran riesgo. Entonces, y hay que acordar muy bien desde el inicio quién los va a validar. Ok, aquí, bueno, la idea es, este, hay un círculo vicioso, ¿no?, este, que es, pues, es la falta del tiempo. Como de, bueno, a veces lo que está pasando en este círculo vicioso es que, pues, no tenemos para planear, no tenemos tiempo para planear porque estamos muy ocupados, ¿no?, y entonces seguimos ocupados y seguimos sin tiempo para planear. Aquí hay una frase de una famosa PMP que dio recientemente una conferencia aquí en México, en el PMTour, que dice que las personas no planean porque les quita tiempo, ¿no? Pero, pues, hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Quiera o no quiera, pues, se tienen que hacer. O sea, uno no se levanta un día y dice, hoy tengo mucho que hacer, entonces, pues, no voy a ir al baño en todo el día porque quiero ahorrar tiempo. Pues, no, o sea, hay cosas que se tienen que hacer. Y entonces, es muy fácil caer en este círculo vicioso donde no hay tiempo para planear porque estamos ocupados, apagando los bomberazos, pero al mismo tiempo estamos apagando esos bomberazos porque no planeamos, ¿no? Y entonces hay que romper el círculo vicioso, este, rompamos este círculo y, pues, la administración de cambios no es complejo administrarlo, pero sí necesitamos mucha visibilidad. Otra cosa también es esta trampa de que, pues, el cliente no sabe lo que quiere, ¿no? Y, bueno, si retomamos la definición del PMI sobre que es un proyecto que nos dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para llevar a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, pues, bueno, pues, si es la primera vez que vamos a generar este producto único, pues, es normal que los detalles específicos no se tengan, ¿no? Y que el cliente no tenga, pues, realmente claro qué es lo que necesita en el sistema, si ya características muy precisas, ni el cómo resolverlos. Y justamente por eso, pues, está recurriendo a nosotros, ¿no? Para que les ayudemos. Porque cuando, en cuanto a nosotros sepamos su necesidad y sepamos exactamente lo que necesita, nosotros podemos proponer los cómos, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos técnicas para proponerles cómos. Otra recomendación es administrar los riesgos, porque, bueno, sí, a lo mejor ya hicimos la administración de expectativas, ¿no? Hicimos una buena definición del ERE, pero también es importante hacer los análisis de riesgo considerando factores externos que puedan inyectarnos cambios, ¿no? Cambios derivados quizá de cuestiones normativas, de nuevas tecnologías, de cambios en los presupuestos, o simplemente, por ejemplo, el cambio del dólar, ¿no? Todos esos son riesgos que puedan o no pasar, y a veces pensamos que es una pérdida de tiempo, pero hay esquemas muy ágiles, ¿no? Para identificar riesgos, y lo padre es que si haces la identificación de riesgos una vez, en proyectos futuros puedes, de alguna manera, recuperar y reciclar, por así decirlo, esa administración y análisis de riesgos. Bueno, como les habíamos comentado ya, pues hay que hacer un comité de cambios, hay que decirlo, ¿no? Y la idea es que estén representados, en ese comité haya representantes, tanto del cliente como del equipo de trabajo, ¿no? Hay especialistas que conozcan bien y que puedan dimensionar los impactos de cierto ajuste de un cambio, que sepan del negocio del cliente, ¿no? Y que la idea es que en conjunto el comité pueda determinar si es conveniente o no realizar un ajuste. Ahora, aquí les proponemos este proceso integrado de cambios, es muy simple, realmente es muy sencillo. La idea es, pues, definir quién puede pedir los cambios. Sugerimos hacer un formato, un formato de solicitud de cambio, que de alguna manera ayuda a darle formalidad y que incluso también puede servir como filtro, ¿no? Porque simplemente al llenar el formato a veces hace que el cliente realmente vea si es o no importante ese cambio que quiere solicitar, ¿no? Hay que trabajar junto con el equipo y dimensionar con ellos el esfuerzo que implica hacer el cambio, determinar si el impacto, determinar el impacto y si es necesario el costo y tiempo también. Y ya con toda esta información, presentarle el caso al comité y tomar la decisión, ¿no? En conjunto. Si el cambio se acepta, pues, se asigna el cambio, ¿no? Para que se haga. Y, porque, bueno, también a veces pasa, ¿no? Que sí se acepta el cambio, pero si no uno le da seguimiento, también eso se puede convertir en un problema. Y hay que hacer la verificación de que el cambio efectivamente se ha impactado, ¿no? En el producto. Y, bueno, hay que entregarlo y validar y hacer que el cliente también nos valide que el cambio era como se había pedido. Otra recomendación es, bueno, pues, sensibilizar a nuestro equipo de trabajo sobre, pues, esta idea de que el cambio es inevitable. Porque a veces, pues, los líderes, ¿no? Los líderes se quejan de que el equipo está desmotivado, ¿no? Y, pues, la idea es que haya estrategias, ¿no? Crear estrategias, como ya lo habíamos comentado, para que el equipo, pues, recargue su energía. Quizá los miembros con más experiencia de tu equipo ya están acostumbrados a estos cambios. Pero para los integrantes que sean, digamos, más nuevos, ¿no? Los juniors, a veces es muy común que estos integrantes se sientan más frustrados, ¿no? Cuando les pides hacer un cambio sobre algo que ya habían terminado, ¿no? Y otra vez otro cambio. Entonces, hay que sensibilizarlos desde un inicio. Este, recordemos que en un proyecto, un líder de proyecto, sobre todo, maneja muchas emociones con todas las personas con las que se comunica, incluyendo su propio equipo de trabajo. Entonces, no se vale decir, este, frases como, ay, pues, ya súperalo, ¿no? Así es la vida, este... No, porque las emociones no, pues, no funcionan así y, pues, al final acabamos siendo líderes poco asertivos, ¿no? La idea es que mucho antes de que lleguen los cambios, ya haberlo platicado como equipo sobre esta probabilidad, sobre esta... Sobre esto que lo más seguro es que vaya a pasar. Y cuando ves que algún integrante de tu equipo está muy conflictuado, ¿no? Por tantos cambios, pues, aquí la sugerencia sería darle tiempo, darle su espacio, porque al final alguien que está conflictuado, ¿no? Este, que no está a gusto, es menos productivo, ¿no? Y a veces, pues, es mejor, ¿no? Darles su espacio, dejar que salga un rato de la oficina, este... Y recargar energías. Por ejemplo, ¿no? Muchos escritores, por ejemplo, Agatha Christie, lo que hacen... Muchas de las mejores ideas que tienen, o ella comenta en alguna de sus entrevistas, que muchas de las mejores ideas para sus libros se les ocurren cuando están lavando los trastes, ¿no? O sea, aquí la idea es que cuando tú te distraes de tu actividad principal, ¿no? Y estás haciendo otra cosa, puede que tu creatividad se renueve, ¿no? Este... Y salgan mejores ideas y de alguna manera se te despeje la mente. Ahora bien, hablemos un poco más sobre el equipo de trabajo, ¿no? Recomendaciones al equipo de trabajo, que, bueno, finalmente ellos son quienes levantan los requerimientos, ¿no? Quienes desarrollan el producto. Aquí, bueno, la principal recomendación sería evitar corromper el alcance, como se le conoce, ¿no? El scope creep. Hay que conocer muy bien cuál fue el alcance que se acordó desde un inicio, entre patrocinadores, el líder y el cliente, porque finalmente eso sirve como el límite, los límites del proyecto. Hay que evitar contestar muy rápido, ¿no? En las reuniones a veces pasa que las personas que están avanzando requerimientos contestan muy rápido ante alguna solicitud. A lo mejor el cliente dice, oye, ¿crees que se puede agregar esta funcionalidad? Y a veces por creer que lo sabemos todo, ¿no? O por cierta presión de que tenemos al cliente enfrente viéndonos, contestamos muy rápido, ah, sí, sí se puede o no se puede. Y esto puede afectar, ¿no? Puede corromper nuestro alcance. También a veces pasa que se nos ocurren ideas muy padres sobre funcionalidades que le podemos agregar al cliente y que pueden ser de valioso, valioso para ellos, ¿no? Y decidimos agregarlas, ¿no? O dicho de manera más coloquial, pues evitemos dar el aguacatito de más, ¿no? A veces nos damos cuenta que, pues sí, algo es muy valioso, pero si sale fuera de los límites del alcance no hay que, evitemos hacer eso, ¿no? De dar más de lo que nos están pidiendo. Y, por supuesto, como parte del equipo también hay que escalarlo, ¿no? Si de pronto nos toca ir a alguna reunión sin el líder del proyecto y el cliente quiere cambiar el alcance, no hay que aceptarlo, ¿no? Hay que escalarlo al líder del proyecto y decir, bueno, pues lo vamos a comentar y después se va a tomar la decisión, a lo mejor quizá en conjunto con el comité de cambios. Otra cosa importante es, pues sí, promover la comunicación cara a cara, ¿no? Porque últimamente, pues ya con tantos medios que tenemos, solemos dejar para, en último término, las reuniones presenciales o incluso conferencias web y le estamos dando más prioridad a comunicación escrita por correo electrónico, ¿no? Incluso ya por WhatsApp se están dando las comunicaciones y, pues todo eso, pues nos va a causar muchos problemas, ¿no? Este... a veces la palabra escrita, pues no acaba de ser muy clara, ¿no? Cuando uno lo escribe, a lo mejor le quiere dar un tono, pero cuando otra persona lo lee, realmente ves que significaba otra cosa. Entonces, hemos tenido algunos problemas recientemente, por ejemplo, por estar manejando correo, mucho correo electrónico, donde los clientes nos mandaban cosas en correo, ¿no? Que se daban, digamos, que daban un poco ambiguas, nosotros no los entendíamos muy bien y al final todo esto, pues, ocasionaba problemas porque realmente estábamos haciendo algo que no era lo que realmente ellos necesitaban. Entonces, no hay nada como reuniones cara a cara y validar requerimientos, ¿no? Pues sí, hay que saber manejar ciertas situaciones que pasan con los clientes, ¿no? Y que nos ocurren con equipo, que es, por ejemplo, que le pedimos al cliente una reunión para variar alimentos y, pues, ellos no tienen tiempo, ¿no? Y nos dicen, es que yo no tengo tiempo, esta semana no puedo, la otra semana dicen, ay, es que esta semana tampoco puedo. Tienen mucho trabajo porque también eso es una realidad, ¿no? O sea, los clientes o los representantes del cliente que están con nosotros trabajando en un proyecto no necesariamente están de tiempo completo, este, atendiendo nuestras necesidades, ¿no? Ellos también tienen chamba, ¿no? Este, y no siempre tienen tiempo para reuniones y por eso es tan importante lo que les mencionábamos antes, de llegar a un acuerdo desde un inicio sobre, sobre quién va a validar, cuánto tiempo nos van a asignar y cómo va a ser la validación, ¿no? Porque también otra cosa que puede pasar es que nosotros como técnicos hacemos los documentos, ¿no? Una especificación de requerimientos, una especificación de un diseño arquitectónico que finalmente los clientes, si no son técnicos, pues no les van a entender muy bien. Entonces, prefieren a lo mejor decir, ay, sí, ya los leí cuando en realidad quizá ni los leyeron. Entonces, hay que encontrar los medios para poder hacer validaciones, este, con ellos que no les lleven tanto tiempo, ¿no? Que a ellos no les consuman tanto tiempo, pero que sean efectivos. Y bueno, pues, una última recomendación que tiene que ver con esto de la validación de los requerimientos con los clientes, pues usan los prototipos, ¿no? Porque esto nos da a, ¿no? Esta frase o esta filosofía de, pues, equivócate rápido, equivócate barato, porque claro que nos vamos a equivocar, no vamos a agarrar, no, quizá no vamos a entender desde la primera vez exactamente lo que necesitaba el cliente, pero el uso de prototipos nos va a ayudar justamente a ir viendo, a ir mostrándole al cliente lo que estamos entendiendo, ¿no? Cómo estamos proponiendo que se solucione su problema y los prototipos, al ver, es una manera en la que ellos pueden ver si realmente estamos entendiendo su necesidad o no. Y los prototipos pueden no ser muy sofisticados, no necesariamente tenemos que usar herramientas así muy completas, incluso pueden ser en papel, ¿no? Los famosos wireframes, este, un esquema, quizá después algunas herramientas, porque bueno, de alguna manera esto lo hace como mucho más ají, ¿no? Este, también se trata de no hacer prototipos de todas las funcionalidades del sistema, ¿no? Quizá basta con hacer prototipos, pues, de los flujos principales, ¿no? O de los procesos más complejos donde veamos que necesitamos ver si y validar si estamos entendiendo bien el problema y la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, bueno, los prototipos nos han funcionado muy bien, ¿no? Para validar los requerimientos con los clientes. Y finalmente, ya para terminar, hay que validar constantemente, ¿no? Y, idealmente, la validación que se haga no únicamente con el representante del cliente, este, sino también hay que intentar involucrar a los usuarios que van a usar el sistema, ¿no? Porque muchas veces el representante del cliente o quien validó los prototipos está desconectado un poco de la operación y de las reglas del negocio, ¿no? Y, en cambio, si involucramos también al usuario final del sistema, estamos promoviendo desde fases tempranas la aceptación del proyecto, ¿no? Y, bueno, pues, la idea es que si los requerimientos en etapas tempranas no están satisfaciendo las necesidades del usuario final, se puede ir mejorando y refinando. Y, bueno, los dejo con un comentario final de Cristina. Gracias a Carla porque, en la ayuda de esta conferencia, como pueden ver, mi voz no es la mejor del día de hoy, con una enfermedad muy fuerte, pero queremos cerrarla diciendo, prepárense mucho en cualquier rol que esté jugando el proyecto. Estudia, investiga, vívelo, no se quede solo en el plano teórico y, sobre todo, ten la humildad para conocer que estamos en el camino y no dejamos de aprender nunca. Se los dice una persona que fue muy orgullosa y vanillosa y cometió todos estos errores de los cuales Carla nos hizo favor de compartirnos las conferencias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, chicas. Y, bueno, tenemos unas preguntas. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, hay muchas preguntas. Sí, hay muchas. Algunos nos están preguntando sobre si hay algunas fuentes de la parte de las violaciones del código de ética. Sí, claro, se las podemos compartir. Creo que tenemos tres minutos. Y son muchísimas las preguntas. Estamos muy agradecidas por su participación. Si están de acuerdo, podrían contactarnos ya sea vía Twitter o correo electrónico que está publicado. Y les hacemos llegar más información. Créanme que queríamos inundar más la presentación sobre su gencia y todo esto para que cometan errores nuevos y no cometan los que ya cometimos. Estamos aprendiendo en el camino. En el amor sabemos que no se puede. Así cada quien tiene que vivir su historia. Pero en los proyectos podemos aprender de los otros. También nos están, bueno, muchísimas gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Lo de la tos. También dicen que, ojo con los prototipos donde a veces se los lleva hasta el cliente y el cliente piensa que ya funciona. Entonces dice, no, es que tú ya lo quiero. No, no, sí hay que hablar mucho con el cliente y decirle, oye, este es un prototipo, entonces lo mostrarle, que eso a veces no se puede ni reciclar para nada, que es como un PowerPoint. Por eso yo a veces al equipo le pido que sea lo más crédito posible, o sea, para que el cliente no se emocione de que sea y así es usted. También nos están preguntando, ¿qué creo que pasa con estos project managers como muy orgullosos que no consideran al equipo? Bueno, créeme, en algún momento le va a llegar la humildad. Habla una líder del proyecto orgullosa. En algún momento te llegan goles de realidad que te hacen sentarte y decir, estoy cometiendo errores, no estoy escuchando al equipo, no estoy escuchando al cliente y te das cuenta que tienes que hacer un cambio. A veces como líder tienes que vivir una crisis para crecer. Y no, a veces así aprendemos. Esperamos que esta presentación haya sido, les haya sido de valor, que ya hemos cumplido con las expectativas, como explicaba Carla. Y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Nos gusta hacer esto y nos gusta compartir. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a todos por su participación. Y muchísimas gracias a ustedes, Cristina y Carla, por su participación.